... Tanto he crecido al final Me he perdido en las ramas gigantes Del General Germán Vivo en su copa a 83 metros Sois como hormigas, ya no puedo veros Solo desde lo más alto podré evitar Sumergirme Donde el aire es frío y vacío Es mi armazón triste Y ahora no sé cómo puedo bajar Quiero volver solo a mi hogar Tanto he crecido entre cuerpos inertes Que devoraban mi calma bocados He decidido juntar mis pedazos Misión a la luna como voluntario Solo desde el lado oculto Podría llegar a olvidarte Cuanto más lleno el vacío Más frío y brutal El desencanto Y ahora no sé cómo puedo bajar Quiero volver solo a mi hogar Quiero volver a casa Quiero volver Quiero volver a casa A mi hogar A mi hogar